Y luego la gente se enfadó por nuestros outfits, se lió una. A ver, es que yo, en mi finita ignorancia, pensaba que era un festival y ya está. Y también es el festival como de la moda, ¿no? Entonces la gente va muy extravagante, pero también había gente que iba con camisetas de publicidad. Pero claro, yo pensaba que, bueno, me iba un poquito de festival, como quien vaya yo que esté, al festival de tu pueblo, ¿sabes? Claro, yo iba un poco sencilla, pues soy un poco choni, ¿no? Choni de tu pueblo. Estamos viendo un... Yo me curré el peinado y el maquillaje. Lo demás, bueno, no está mal, ¿no? El primer outfit es fantasía pura, ¿no? Ese era el más cuachela, que lo dejé para el final para cerrar el concierto. Pero que te han comentado que eso no, ¿no? Mira, te voy a explicar. ¿Qué mierda llevas pegada en la puta cara, no sé qué? ¿Quién te ha dicho eso? Sí, sí, sí. Yo eso me lo pongo para bajar al Mercadona. ¿Qué? Qué gentuza. ¿Y todo esto en inglés? ¿Te lo decían? No, no, claro, los españoles en español en el TikTok. La Iris me venía y me decían, ¡qué guapa estás! Ah, bueno. ¡Me encanta tu outfit! Y no sé qué yo. Por eso los españoles no las...